Sobre el viento de cualquier lugar Y no sé en qué dirección irá Por la fuerza de la gravedad Puedo yo sobre la tierra estar Y no entiendo cómo sucede Muchas cosas son misterios sin resolver Pero sí sé que estás conmigo siempre Y sé que eres el mismo de ayer Sé que puedo confiar en que seas fiel Por la eternidad Pero sí sé Que tu amor no cambia Y sé Que tu poder eterno es Sé que un día pasará la tierra Y tú Allí estarás Desde el alba hasta el anochecer Corre el hombre sin saber qué hacer Las noticias van de mal en peor Vive el mundo bajo gran temor Y aunque reine la incertidumbre Y no entiendas Y no entiendas todo a mi alrededor Pero sí sé Que estás conmigo siempre Y sé Que eres el mismo de ayer Sé que puedo confiar en que seas fiel Por la eternidad Pero sí sé Que tu amor no cambia Y sé Que tu poder eterno es Sé que un día pasará la tierra Y tú Allí estarás Tú estás conmigo Yo lo sé Que eres el mismo de ayer Sé que puedo confiar en que seas fiel Por la eternidad Yo lo sé Que tu poder eterno es Sé que un día pasará la tierra Y tú Allí estarás Cuando te quieran llevar Por el camino del mar No condenas No, no, no Sus argumentos tendrán Para quererte desviar Más no serás No, no, no Y tú Quien haber jugado Como árbol plantado Serás Si te mantienes fiel Cuando te quieran llevar por el camino del mar No condenas Sus argumentos tendrán para quererte desviar Más no serás Bienaventurado Como árbol plantado serás Vivirás Como árbol junto al agua Queda su fruto tiempo y su obra no traer Crecerás Tratado en la paciencia de Dios Y todo lo que aprendas Prosperarás Fruntificarás Y tú de ley te hallarás En su palabra de amor Meditando Si Sus mandamientos serán En tu camino una luz alumbrando Bienaventurado Bienaventurado Tu árbol plantado serás Vivirás Con árbol junto al agua Queda su fruto tiempo y su obra no traer Crecerás 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 Con árbol la paciencia de Dios Y todo lo que aprendas Prosperarás Fruntificarás ¡Vändern Gods ¡Vändern cosas ¡¡ אנחנו ir increíble r�� en tu En tuожалуйста Como el volcón al agua, que da su fruto al tiempo y su obra no caerá Crecerá, crecerá, la forma es la presencia de Dios Y todo lo que enfrentas, prosperará Crecerá, 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 competirá Como el volcón al agua, que da su fruto al tiempo y su obra no caerá Crecerá, 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 crecerá Que todo lo que enfrentas, prosperará Crecerá, 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 crecerá Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Poso si no es contigo Llegase de mañana un día Cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora Ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Y que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Y que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Si tú no estás junto a mí A este corazón A este corazón Y que no encuentra reposo si no es contigo Perdido estoy sin ti, Señor Preciso de tu amor En mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso ven Te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Te necesito para que le des sentido 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 Mis deseos de vivir Mis deseos de vivir No tendría razones para sonreír No tendría razones para que le des sentido No necesito más No necesito más No necesito más No necesito más Solo tu amor es suficiente para mí Jesús, te necesito a ti para vivir No necesito más No necesito más No necesito más Mi corazón está completo en ti, Señor Lo único que anhelo es más y más de ti Te necesito más Más que al sol Te necesito más que mi respiración Te necesito más que al aire Más que al pan de cada día, más que a mi piel Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir No tendría razones para sonreír No necesito, no necesito más No necesito más Solo tu amor es suficiente para mí Jesús, te necesito a ti para vivir No necesito más No necesito más Mi corazón está completo en ti, Señor Lo único que anhelo es más y más de ti No necesito más No necesito más Si ves a mi amado, hazle saber Que estoy enferma de amor por Él Y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar Y no lo encuentro en ningún lugar Y no lo siento como ayer Tan acostumbrada estoy a Él Que hasta mi carne Que hasta mi carne siente su ausencia Eres codiciable, mi Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Si ves a mi amado, hazle saber Que estoy enferma de amor por Él Y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar Y no lo encuentro en ningún lugar Y no lo siento como ayer Tan acostumbrada estoy a Él Que hasta mi carne siente su ausencia Eres codiciable, mi Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Eres codiciable, mi Señor Me has vencido con tu amor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Paseando por el jardín Me has vencido con tu amor Sonido Tú te pones Y en el mismo tiempo La noticia llegó en el peor momento Cuando querías volar, cuando querías lograr tus sueños Te queda poco tiempo, poco aliento Fueron las palabras que acabaron con tus sueños Y en tu habitación ocultas esas lágrimas De aquellos que te vieron siempre fuerte Y llegó el temor a lo desconocido Al proceso de partir eternamente Al cruzar por este valle, con su mano te guiará Y verás a tu maestro y el temor disipará Desde hace tiempo he preparado para ti una mansión Un lugar no hecho de manos Que será tu habitación La noticia llegó en el peor momento Cuando querías volar, cuando querías lograr tus sueños Te queda poco tiempo, poco aliento Fueron las palabras que acabaron con tus sueños Y en tu habitación Ocultas esas lágrimas De aquellos que te vieron siempre fuerte Y llegó el temor a lo desconocido Y llegó el temor a lo desconocido Al proceso de partir eternamente Al cruzar por este valle Con su mano te guiará Y verás a tu maestro Y el temor disipará Desde hace tiempo he preparado para ti una gran mansión Un lugar no hecho de manos Que será tu habitación Desde hace tiempo Como Jesús ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 En el cielo y la tierra, en el bajo de ella, declaramos que tú eres Señor. En el cielo y la tierra, en el bajo de ella, declaramos que tú eres Señor. Eres pueblo, portero y volado, que borró todos mis pecados. Tu majestad confiesa mis labios, cada día del calendario. En el cielo y la tierra, en el bajo de ella, declaramos que tú eres Señor. En el cielo y la tierra, en el bajo de ella, declaramos que tú eres Señor. En el cielo y la tierra, en el bajo de ella, declaramos que tú eres Señor. En el cielo y la tierra, en el bajo de ella, declaramos que tú eres Señor. Eres pueblo, portero y volado, que borró todos mis pecados. Tu majestad confiesa mis labios, cada día del calendario. En el cielo y la bajo de ella, declaramos que tú eres Señor. En el cielo y la tierra, declaramos que tú eres Señor. Declaramos que tú eres Señor Declaramos que tú eres Señor Declaramos que tú eres Señor